En casa me voy a quedar como corresponde En cuarentena es esencial para cuidarnos más Con mi guitarra dulcemente voy a abrazarte desde acá Sé que muy pronto el cepillo ya se irá Muy bien, arrancamos la dinámica de Calidoscopio nuevamente recorriendo la provincia de Misiones y mostrando los diferentes y espectaculares lugares justamente que tiene la provincia de Misiones Definitivamente estamos acá en la localidad de Capiobí y estamos ni más ni menos que en el agrocamping La Bajada Vieja un lugar fantástico, maravilloso, con un arroyo que justamente transversaliza todo lo que es el predio, un montón de quinchos y una expectativa terrible de seguir conociendo y mostrándote justamente este lugar Desde acá vamos a presentar nuestro segundo programa que tiene que ver con el ADN de familia Ese ADN, esa matriz digamos que transversaliza a toda una familia que tiene que ver en este caso en particular con el arte pleno y puro Estoy hablando de ADN de familia con los gulartes ¿Quiénes son los gulartes? Hacedores de cine, de teatro, de plástica Para donde mires cualquier variable de la propuesta artística de la provincia de Misiones tiene como protagonistas a estos seres que hoy se presentan acá en este calidoscopio súper especial, los gulartes desde acá, desde el agrocamping La Bajada Vieja Mirá Señoras y señores, es momento para mí para mí el inventor del calidoscopio es un orgullo justamente estar frente a lo que va a ser la entrevista a Gastón Sí, ahora voy a dejar que se presente Lo que puedo decir definitivamente es que es un realizador de la provincia de Misiones que tiene no solamente una trayectoria sino que ha formado a muchísima gente pero definitivamente voy a dejar que él lo cuente y la pregunta inicial, Gastón, es que este segundo fue justamente ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál es el origen de esta circunstancia que te acercó al cine, a la televisión? A lo que es la producción de la radio y la televisión La producción de los hechos que tienen que ver con los fílmicos Señoras y señores, voy a dejar que se presente, decía y por favor, Gastón, respondeme esta pregunta inicial a esta entrevista impresionante con un realizador de la provincia de Misiones Gracias Mi nombre es Gastón Yo considero que soy un ser sensible y político digo, todo hecho artístico es político y a partir de esto la sensibilidad sirve para absorber y para sentir y la acción política para transmitir ¿Qué me llegó a mí? Bueno, era conocer la realidad o intentar conocerla Mi formación es periodística cuando estudié periodismo ya agarré una cámara y así sociales en principio entonces me di cuenta que mi mundo, mi universo estaba por ahí y empecé a especializarme a hacer talleres a concursar a escribir guiones y aprender de los otros que ese es el primer paso siempre después uno va adquiriendo un perfil y una búsqueda pero todas esas búsquedas con desafíos todos siempre la pasión es el desafío en realidad digo nosotros hicimos la primera película en 35 milímetros hicimos la primera película con animación la primera coproducción internacional pero todos son desafíos es como una pequeña empresa nuestra que nos empresa digamos son nuevas personas que asume grandes desafíos eso es la instancia de la pasión pero con esas dos variables la sensibilidad para absorber los mundos universos que nos contienen que nos rodean y la decisión política para llevarlas adelante porque el lenguaje cinematográfico la narrativa cinematográfica es compleja porque requiere muchos recursos financieros por otro lado el tema de la docencia me parece que como dijo Carolina también es clave para tratar de que los estudiantes puedan adquirir ese sentido de la actitud crítica de la responsabilidad social y de esto entender el mundo que nos rodea como un parámetro importante a seguir y a comprenderlo por lo menos a intentar comprenderlo don Rodolfo acá en carinoscopio guap que están señores y señores lo presentamos hace un ratito se presentó el mismo contó justamente la determinación que lo llevó a esta carrera del cine y la televisión pero ahora Gastón sabemos definitivamente que fuiste de hecho el formador de lo que fue la carrera de producción de radio y televisión de Montoya desde cuándo cómo surgió esa motivación y qué representa definitivamente esta labor esta labor de oyente que en este momento no estás ejerciendo pero que justamente desarrollaste durante muchísimos años escuchamos tu testimonio muchísimas gracias no me recuerdo bien exactamente el año que comencé pero seguramente el 94 96 por ahí arrancamos con la conformación se armó la carrera de producción y nosotros armamos internamente la carrera elegimos en los primeros años yo creo que fui docente de todas las materias más o menos y de a poco fuimos incorporando profesionales acá los que no eran docentes que se animaban a empezar a transmitir con la generosidad de lo que implica eso a los estudiantes que iban ingresando y después fueron egresados que fueron docentes una cadena de aprendizaje y transmitir lo que se aprende y el hecho de la docencia es sumamente importante es fundamental para que crezca la provincia nosotros tenemos como tres patas históricas en el audiovisual de Misiones la conformación de la carrera la conformación del CIPTED y el Obran Cortes esas son las tres patas después vieron otras carreras como el MAF como los talleres después lo que hicimos la pelea por la ley que se concretó la ley y a partir de la ley nació el IABIM esos fueron parte de los procesos de maduración del sector que aún todavía le falta mucho pero imaginas comparativamente cuando hicimos detrás del sol más cielo que fue más o menos en el 2004 2005 nosotros tuvimos que traer dos técnicos de Buenos Aires no había tenido gente especializada ahora cuando hicimos cara sucia el 90% de los profesionales que trabajaron con nosotros eran de Misiones o sea cómo creció el sector digamos con profesionales y hoy día más o menos se hacen seis películas al año y nada con profesionales prácticamente en su mayoría eran las que integrando las películas de Misiones por eso Misiones es un ejemplo dentro de las otras provincias porque no sólo constituye una ley provincial a partir del sector sino que fue un proceso de maduración nosotros siempre decimos diferenciamos lo que dicen lo federal y lo que es lo federal real y esa es una discusión fuerte digamos porque muchos se toman las palabras federales pero el federalismo real es preguntar que haya un diálogo para definir las políticas cuando se entra a un concepto desde Buenos Aires de lo que necesita Misiones ya es palabra falsa ya tienen que preguntar que necesita Misiones o que necesita Corrientes o que necesita Chaco o que necesita Jujuy entonces a partir del diálogo se da una política general federal real yerba mate Amanda la mandación justa